Continuamos con más amigos chilenos, en este caso con Verne y Daniel. Verne, para contar un poco y para federalizar un poco a los chilenos, ¿de qué parte sos? Bueno, yo soy de Iquique, de la región de Terapacá. ¿Y en tu caso, Dani? Yo soy de Calama, de Calama, la segunda región. Chicos, tengo dos datos acá. En el caso tuyo, Verne, que no solamente te dedicas a las motos, sino que haces otros deportes extremos. Bueno, primero que todo, saludar a la gente que nos está viendo. Y bueno, yo vengo radicado del automovilismo. Y me inicié en el automovilismo en Iquique y he corrido en lugares argentinos y en otros lugares. Y después muté al rally. Hice rally cost country. Ahí todavía estoy activo con el rally. Y hoy en día un amigo me prestó una moto de velocidad. Fuimos a la pista, giramos, marcamos buenos tiempos. Y aquí estoy. Hoy en día me compré una moto y me vengo al Rxp a probarme cómo andamos. Bien, bueno, ahí tenemos experiencia, ¿no? Sobre cuatro ruedas y sobre dos. Y en el caso tuyo, Dani, ¿qué experiencia tenés arriba de una moto? La verdad es que partí por un amigo. Él me invitó a un circuito. Fui. La verdad es que salí muerto de miedo porque los tipos eran todos pilotos profesionales. Y yo era mi primera carrera, así que yo dije, esto no es para mí. Después tuve la oportunidad de ir a un gran evento, el Rxp del 2019 en Termas. Y ahí entendí que uno podía competir con distintos niveles de pilotos, que es lo que hacen acá, que es muy bueno. Que dependiendo de los tiempos que uno haga, te van clasificando y te ponen el grupo correcto. Entonces ahí me di cuenta que no era tan malo. Y esa vez inclusive corrimos con lluvia, me subí al podio, me fui súper feliz a Chile. Y de hecho, pues lo mismo, sigo viniendo a lo de Rxp la vez que puedo, porque siento que es un evento que te permite desarrollar habilidades que en otro lado no vas a poder. Y lo más importante, girar en circuito de nivel internacional y decir, mira, en esa curva pasó Valentino Rossi y voy pasando yo todo ordinario con mi moto. Así que eso, obviamente, a uno lo hace súper feliz. Hay una cosa que me parece importante, que es lo que se deja, ¿no? Que recién hablábamos con otros compañeros de ustedes. En tu caso, para venir acá, ¿qué es lo que dejas para poder estar acá? Bueno, yo en Chile tengo una empresa y obviamente desapegarse un poquito de la parte de gerencia es complicado para uno que tiene la responsabilidad de dirigir el barco. Así que no, se dejan muchas cosas de lado por este deporte, pero bueno, se busca la manera y como dice Daniel, estar en un autódromo de primer nivel es ideal. Hablando de dejar algo, bueno, en el caso de Dani es papá y bueno, hace muy poquito tiempo. Entonces digo, me parece que ese desarraigo para venir a hacer algo que te gusta, también debe darle un poco en el corazón cuando uno parte de la casa para hacer más de 2.000 kilómetros, más de 30 horas de viaje. Y bueno, ¿qué es lo que te pasa ahora? Sí, derechamente yo tengo una niñita de dos meses, mi primera hija, y bueno, ahí negociar con la mamá me tocó una buena recompensa a la vuelta. Así que conversé con ella, ella sabe que me gustan las motos, me ha acompañado un montón de veces. De hecho, voy a decir que mi hija se hizo en el RQP pasado, así que por lo mismo, bueno, ella me dio permiso para venir, lo negociamos como familia, obviamente, y conversamos todo el tiempo. Así que ahora, llegando a la vuelta, me va a tocar ahí hacer mi parte. Bueno, en nombre de toda la organización, más que bienvenidos y gracias por ser parte de este RQP. ¡Gracias!